Para que lo goce, el pech y la voz Dígame boyaco que por eso no me ofendo Yo soy Goyacense y mi tierra no la niego Es un buen boyaco que nació en el norte O tal vez en Valderrama en el occidente De pronto en Gutiérrez o quizás en el Tundama Es un buen boyaco quien nació en Márquez Hoy me irá a tierra sagrada Oiga su merced, Rico es muy grande Y hay más por donde usted vaya Todos son boyacos los del centro y el oriente Los de Subamuxi, Libertad y Cubará Qué linda es mi tierra, la tierra de los boyacos La engupa es hermosa, también Puerto Boyacá Todos son boyacos los del centro y el oriente Los de Subamuxi, Libertad y Cubará Qué linda es mi tierra, la tierra de los boyacos La engupa es hermosa, también Puerto Boyacá La engupa es hermosa, también Puerto Boyacá La Hora de lo ensa , la misma La engupa es hermosa, la tierra de los mayores Todos son Estamos disponibles para poder